Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo se ve? Obviamente, no estoy en el mismo sitio y es que me he vuelto a mudar. Pero ya esta es definitiva, o sea, yo ya espero estar aquí por muchos, muchos, muchos años. Sí que es verdad que me iré moviendo de localización porque de hecho este no va a ser el sitio donde grabe normalmente, pero todo por allí es un desastre, así que por ahora nos quedamos aquí. Pero bueno, lo que nos atañe en el vídeo de hoy es que voy a poner a prueba otro... Bueno, no, otro, lo que probé la vez anterior, hace unas semanas, era una mascarilla de tipo peeling y en este caso es un ácido glicólico, que también es un gel de peeling, de 30%. Tiene té verde y retinol. El enlace de este producto lo dejo en la cajita de información, es de Amazon y desde la propia empresa me preguntaron si quería probarlo, imagino que vieron el vídeo que hice sobre el otro producto, no lo sé. El caso es que, pues obviamente dije que sí y después Miriam me ha dicho, ten cuidado que te va a picar. Si el otro te picó, este te va a picar mucho, pero bueno. Si no se prueba, no se sabe. Así que me apetece bastante probarlo, pero con todo esto de la mudanza, la verdad es que lo tengo desde hace unas cuantas semanas y no he podido. Hoy ya no voy a salir de casa, mi plan va a ser editar, ver series y disfrutar del tiempo libre y sin preocupaciones. Así que me voy a desmaquillar, que de hecho voy a probar otro producto que se verá dentro de dos semanas. Y después de desmaquillarme, pues probaré este. Vamos a ver qué tal. Es un producto que tiene múltiples efectos y lo que comenta más o menos la caja es que contiene muchos productos de alta calidad, clínicamente probados, ingredientes estables que trabajan todos en cooperación unos con otro y que mejora la apariencia de la piel con diferentes métodos, que tiene muchos efectos beneficiosos y que tiene resultados dramáticamente visibles. Dice que es un ácido que te hace una exfoliación que ayuda a descongestionar poros y eliminar las impurezas. También dice que reduce la apariencia de fina líneas. Como derivado de la vitamina A, el retinol ayuda a support, ayuda a mantener una piel healthy, sana y resulta de una apariencia de una complexión más joven. Y dice que el té verde es rico antioxidante, que calma la piel y ayuda a neutralizar los radicales libres y mejora la apariencia de los daños que hace el sol sobre la piel. Eso me interesa muchísimo. Así que estoy bastante intrigada. He estado leyendo todo lo que viene aquí, viene muchísima información y creo que he estado mucho rato leyendo. La verdad es que no quiero cansar. Si te lo compras, léelo antes porque es muy interesante. Advertencias de que no hacer, que hacer antes, como no afeitarte, no utilizar cera en la cara, estar protegido contra el sol o no exponerte al sol antes. Y después hacer un pequeño test en la barbilla antes de utilizarlo durante toda la cara y dejar 24 horas. Eso yo en este caso no lo voy a hacer porque mañana no puedo grabar. Pero sí que voy a hacer una prueba antes. El ácido las primeras veces que se usa no se debe dejar más de 30 segundos, así que la prueba la puedo hacer sin problema. Y en cuanto al procedimiento de peeling, lo que indica es que hay que limpiarse la cara, desmaquillarse la mente y dejarla completamente seca. Se humedece un algodón o la forma de aplicarla que quiera y se empieza por la frente, después la mejilla y después la barbilla. Desde zonas menos sensibles hacia las zonas más sensibles. En las primeras exposiciones no se debe dejar más de 30 segundos y la piel tiene que estar totalmente habituada al ácido para que en las próximas exposiciones o en los próximos usos puedas dejarlo más tiempo. El agua con el que se enjuague debe ser un agua fría y se debe de presionar poco a poco con la toalla. Esto siempre así, ¿vale? No arrastréis la toalla cuando estéis secando la piel porque eso hará que se irrite más, sino que siempre se calda, por favor, a toque. Y después te dice que pongas una crema que sea bastante hidratante. El tratamiento se tiene que hacer de 3 semanas en 3 semanas, ¿vale? Visto lo cualo, vamos a ello. Me gusta el bote porque es de cristal o vidrio, no identifico bien la diferencia entre ambos. Es un producto líquido pero no es agua, ¿vale? Es más denso. Tiene un pan como tal que es de plástico y me parece que va a ir bastante bien. Vamos a ponerlo a prueba y vemos. Ya tengo la piel limpia así que voy a utilizar ahora el ácido y voy a hacer la muestra directamente. La iba a hacer fuera de cámara pero me parece que es mejor que la grabando, no vaya a ser que encuentre cualquier reacción un poco más exagerada. La piel la tengo seca, recordemos que había que secarlo. No sé cuánta cantidad tengo que echar ahora que lo pienso. Y 1. Ha picado un poquito, tampoco de forma exagerada pero es verdad que lo he puesto en una zona muy pequeñita. No he notado que esté más rojo ni nada así. Así que primero voy a aplicar por la cara. Crucemos dedos por favor. Se aplica en un algodón, no sé cuánta cantidad de hecho, pero yo creo que lo voy a dejar ya. He utilizado 4 pan y 30 segundos. Ok, alright. Se empieza por la frente, por la mejilla y a la barbilla. Hostia, ¿cómo pica esto, macho? No he ido contando. Son como pinchitos. Uy, qué raro. Qué sensación más rara. Como si me estuviesen pinchando. Me está picando, me está picando. Tengo la piel rosita. Ay, qué frescor. Yo creo que lo he hecho bastante leve. Qué suave. La piel está ahora mismo súper suave. El color está bien, está un poquito fuerte, ¿no? De la piel. Yo creo que se ve bastante bien. No se me ha enrojecido demasiado. Ha picado, era como si me estuviesen clavando agujitas, pero no por toda la piel en general. Me ha gustado. O sea, creo que es un producto que me voy a apuntar, que me lo he hecho hoy. Y me voy a apuntar cuando sería el próximo sábado que me lo hago. Y me lo haré seguramente por la noche, para estar segura de que no voy a estar fuera de casa durante las primeras horas. Se nota súper, súper suave la piel. Es verdad que el desmaquillante que he utilizado también me ha sorprendido en ese aspecto, pero me la noto como lisa, no tirante, pero sí que súper, súper suave. Muy, muy suave, en serio. Yo pensaba que me iba a molestar más. He sido muy precavida, no he utilizado mucha cantidad, ni he estado durante mucho tiempo, pero yo creo que las primeras veces mejor así. Lo ponen en las propias instrucciones, que no lo dejen más tiempo hasta que no se habitúe la piel. Y en este caso yo creo que la cantidad también iría un poco por ahí, que a lo mejor me he quedado corta, pero lo prefiero. La próxima vez me pondré más por esta zona. Es verdad que yo no tengo los foros muy evidentes, ni muy abiertos. Es que ahora mismo se ve súper reduciente, no se ve nada de grasa, pero la nariz se ve súper brillante, como muy limpia. Me ha molado. Lo voy a seguir utilizando cada tres semanas y quiero hacer un vídeo de mi rutina, ya que tengo así un espacio en el que se puede ver más guay todo. e incluir una actualización de cómo me va este producto. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y comparte el vídeo para que lo vea más gente. Nada, que nos vemos el próximo domingo. Bueno, este domingo, porque esto lo estoy subiendo miércoles. Adiós. 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 Adiós.